La celebración contó con una torta para todos los asistentes al evento, rifas, sorpresas y una serenata. En el marco de la celebración, Apostar presentó su nueva imagen, donde deja a un lado el estilo de casa de apuestas para convertirse en un centro de soluciones. Pues precisamente aprovechamos el cumpleaños número 26 de la empresa para replantear algunos temas en la compañía, dentro de esos está la imagen. Y tenemos otro par de sorpresitas para todos nuestros colaboradores el día de hoy. Entonces, claro, aprovechamos el cumpleaños para también celebrarlo con un cambio de imagen. Apostar es una de las 20 empresas más importantes de Risaralda y la enquinta en generación de empleo en el departamento. Por fin cumplimos un sueño de demostrarle a la ciudad, al departamento, la grandeza de nuestra empresa. Una empresa que ha venido creciendo con la ciudad, con los municipios. Una empresa que es hoy en día una plataforma tecnológica y comercial. Y es el principal aliado de negocios de la comunidad. Apostar ofrece a sus usuarios más de 20 servicios diferentes.